Buenos días. La participación en el Consejo de Administración, ya sea como socios, directivos, comisarios o asesores independientes, significa una enorme responsabilidad debido a la toma de decisiones que debe de asumirse para una mejor marcha de la compañía. Es de vital importancia que sus integrantes cuenten con las herramientas que les permitan analizar e interpretar los estados financieros y las principales razones financieras, así como identificar las oportunidades y amenazas, tal como la que actualmente estamos atravesando por la pandemia, que puedan impactar los resultados y así poder proponer las estrategias que permitan cumplir con los planes de negocio y las metas anuales. El Consejo de Administración debe de verificar el cumplimiento de las metas e indicadores de gestión establecidos, así como del perfil de riesgo, para garantizar la adecuada marcha de la entidad en todas las áreas y poder tomar las decisiones que permitan reorientar el rumbo en caso de desviaciones relevantes respecto de lo programado. En AFI Escuela tenemos el gusto de presentar el curso de formación de consejeros en donde profundizaremos en estos temas y les compartiremos nuestra amplia experiencia para una mejor toma de decisiones y la generación de mayores ventajas competitivas en el sector financiero. Soy Gustavo Varela, experto en análisis financiero y gestión de riesgos y junto con mi compañero José Antonio Alfaro, especialista en análisis de rentabilidad y planeación estratégica, tendremos el gusto de impartir este módulo. Los esperamos.